Dice Doña Eloisa de Colombia, tengo una pregunta, si uno consignó una ofrenda, ¿tengo que enviar el recibo de la consignación? ¿Cómo operan aquí las iglesias, Juan Carlos? Bueno, hay que ver qué significa la palabra consignar en este caso, ¿verdad? Porque ella dio una ofrenda. Si usted da una ofrenda y había prometido darla y quiere que la gente sepa que ya la dio, pues me imagino que usted debe mandar el reporte, ¿verdad?, de esa ofrenda, para uno quedar en libertad. Pero, por ejemplo, a veces a nivel de iglesias, cuando pedimos algo para algún proyecto y la gente se ofrece, no necesariamente llevamos una lista donde vamos quitando, ¿verdad?, ya lo dio, ya lo dio, lo dio. Pero yo diría, depende de cada grupo. Si había un compromiso y ahí estaba su nombre, y usted ya no quiere que su nombre esté ahí, sino que ya cumplió, pues de ahí, afirme o confirme que ya entregó ese dinero. Si ese es el caso, me imagino. Bueno, si hay alguien en algún país que ha dado una ofrenda para enlace, perfectamente puede comunicarse a la oficina local de enlace y puede informarlo, ¿verdad? Los dineros en enlace entran directamente en la cuenta de enlace, ¿verdad?, cuando alguien consignan son cuentas directas de enlace, así que no hay necesidad. Pero si alguien desea estar seguro de que llegó ese dinero al ministerio, sería importante que llame y ahí sí se le puede. ¡Qué bueno que estás viendo este video acá en nuestro canal de YouTube! Así que quiero invitarte a que te suscribas y estés pendiente de todo el contenido que vamos a estar subiendo en nuestro canal para que puedas ser de muchísima bendición para tu vida. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que estés pendiente de todo nuestro contenido.